La Secretaría de Educación se reunió nuevamente con los estudiantes, padres de familia, rector del Instituto Técnico Superior de Comercio y otras entidades para revisar los avances que se han obtenido luego de la protesta registrada en el colegio semanas atrás por parte de los estudiantes. Cuando se hizo una protesta por parte de los estudiantes, aquí en el Instituto Técnico de Comercio, inmediatamente nosotros acudimos a ese llamado de los estudiantes. Los estudiantes, el punto clave de todo esto han sido cuatro laboratorios. Un espacio que tiene el técnico de comercio en su cuarto piso, donde esos cuatro laboratorios la verdad no estaban en funcionamiento y me he enterado aquí por los profesores que hace cinco años no estaban en funcionamiento. ¿Qué ha pasado con un espacio que no se utiliza? Pues claro, se va deteriorando poco a poco y lo que hizo, digamos, la administración en cabeza, pues ahorita yo que estoy en la Secretaría, de venir y apersonarnos de eso, escuchar a los estudiantes y aquí nosotros tenemos que hallarle también la razón a los estudiantes. Porque los estudiantes cuando ellos requieren de un espacio en especial, por ejemplo, esto es un colegio técnico y requieren de un laboratorio de contabilidad. Esto es supremamente importante para la calidad educativa de un colegio técnico como este. Ya importantes logros, asegura la secretaria de este despacho, se han logrado llevar a cabo. Nosotros llevamos ya ocho días acá con ellos, con el personal de la secretaría, ayudándoles al colegio y a los estudiantes en todo el tema de aseo, de limpieza, de traslado de toda la basura, digamos, que sale del cambio del cielo raso, de acompañar al contratista que está también haciendo la impermeabilización y también nos hizo acompañamiento la Secretaría de Infraestructura. Según la secretaría, ya se avanza en la limpieza e impermeabilización de laboratorios y salones, cambio de cielos rasos, compra de software en contabilidad y los próximos pasos serían diseños arquitectónicos y evaluación estructural para escaleras, restaurante escolar y coliseo. Unión en donde llegamos a dar repaso a esos acuerdos, queríamos darle conocimiento a los padres de la situación que se está presentando en la institución, darles el repaso de los acuerdos a los que se llegaron, intentar dar la solución a los problemáticos. Nos vamos a reunir con secretaría de educación y con personería para poder tomar una decisión, firmar un acta y ver la posibilidad de retomar la normalidad académica. Sabemos que esto afecta mucho a los estudiantes. Pese a los avances, los estudiantes aún no levantan el paro, pues esperan que se les entreguen los laboratorios de química, física, ciencias naturales y contabilidad sistematizada que están ubicados en el cuarto piso de la institución educativa, sector que reclaman los estudiantes.